...buenos estudiantes del grupo de Ciencias 1, estudiantes que pertenecen, pues, a la mejor academia, Academia Pelescitaria Brais. De verdad que para mí es un gusto dirigirme a ustedes, pues deseando siempre que Dios y la Virgen me lo sigan cuidando hasta ahora, ¿sí? Siempre les he hecho hincapié, ¿no? Es una gran alegría, no sé, y un... Mira cuánto tiempo con este mal, tanta gente que ha pasado por este mal, y mira, nosotros seguimos, ¿ya? Yo pienso que eso se debe a algo, o a alguien que lo hace posible, ¿ya? Entonces siempre hay que ser bastante agradecidos, ¿de acuerdo, jóvenes? Y también el propósito y el agradecimiento es a nombre también de todos, ¿no? A nombre de todos los miembros de tu familia. Siempre a cuidarnos, ¿ya? Ahora, a ver, un minutito. Uy, mira, lo que me manda. Mi power se ha caído. Otra vez, es siempre la primera. Ahora, me trae estos problemas, ¿no? ¿ odio, me trae estos problemas? A ver, espere. A ver. A ver. A ver, ahora sí creo. Ojalá. 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 Pregunta, ahora, ¿qué son estos valores? ¿Cómo se llaman? Soluciones. ¿Cuántas soluciones? No, ah, soluciones, disculpa, ya, ya, ahora sí, soluciones. ¿Han entendido? Otra vez, no es una ecuación, es un polinomio. ¿Cómo se llaman estos dos valores? ¿Hable? ¿Nadie? Posible cero. Ya, en este caso, si usted pone cuatro, mira lo que va a salir. Cuatro al cuadrado menos seis por cuatro más ocho, ¿qué lo hace? Cero. Entonces, estos valores no pueden llamarse raíces ni soluciones porque no es ecuación. Como es un polinomio, me doy cuenta que estos valores, al momento de reemplazar, lo hace en cero. Entonces, ¿qué se llama? Ceros del polinomio. Ya, son los ceros del polinomio. Ahora, escúcheme. Hay una relación con esto. ¿De qué grado es? Dos. Entonces, este polinomio, como máximo, debe tener dos ceros. ¿Ya? ¿Qué tal si a ti te presentan esto? ¿Ya? A ver, escuche. Es un polinomio de tercer grado y resulta que tiene tres ceros. Es un polinomio de tercer grado y resulta que tiene tres ceros. Valores de A, B y C, que sean ceros. ¿Me han entendido? O sea, salvo y cuando el polinomio que sea, idénticamente nulo. Cuando el joven vea un polinomio y la cantidad de ceros es mayor que el grado, ¿qué te están diciendo? Que ese polinomio que es, idénticamente que, nulo. Esa es otra forma de dar a conocer al polinomio idénticamente nulo. ¿Me dejo entender? Cuando los ceros es mayor que el grado, se puede dar. Sí, hay una sola excepción. Cuando todos los coeficientes, ¿qué tienen que valer? Cero. Si usted reemplaza, cumple. ¿Han entendido? ¿Ya? Ya. Sí. Muy bien. Entonces, jóvenes, ahora vamos a ir a la evaluación. A ver, ya vamos a la evaluación y van a tener de 90 segundos para darle a respeto. ¿De acuerdo? Empezando ahora. Rapidito, por favor, no es nada complejo. 30 segundos, el profesor guarda silencio. Ya, ya han pasado los 30 segundos. Joel tiene respuesta. Jordan, Jordan y Joel antes de los 39 segundos. Camila, las damas siempre presentes. Dennis. Leandro. Y voy a llegar al minuto. André, Maribel, Eric. Patricia. Apuren. Faltan cuatro. Maciel. Roger. Dos. Eleonis. De tiempo, Eleonis. Su. Otro. Bien, resolución. Ya está. Muy bien, Dennis. Inmediatamente, ¿qué hace el compañero? Pues me dice que es un cociente notable. Ahí tu profesor te ha recomendado. Es una pequeña recomendación que tu profesor te ha dado. Si vas a trabajar con cocientes notables, procura que las bases como sean, iguales. Acá las bases no son iguales para la X. Entonces voy a procurar X. Listo. Pregunta. ¿Tiene la forma de cociente notable? Sí, pues te han dicho que es. Pregunta. En este cociente notable, ¿cuántos términos trae? Veinte. Veinte. Pregunta. ¿Tiene término central sí o no? No. No. ¿Y qué pasó? Todo cociente notable tiene términos centrales. Tiene. Pero la diferencia está en qué? Cuando el número es par, ¿qué tiene? Dos términos centrales. Veinte. Veinte entre dos, diez. Más uno, once. Entonces, ¿quiénes son los términos centrales? El diez y el once. Me dejo entender. Cuando es impar, tiene uno solo como término central. ¿De acuerdo? No. Como no. Todo cociente notable tiene término central. Cuando es impar, es uno. Y cuando es par, es dos. Por ejemplo, díganme, ¿qué grado de homogeneidad va a tener el polinomio? Hable. Hable. Si tiene veinte términos, ¿cuál es el grado de homogeneidad? Diecinueve. Chabaco, no está recordando. Bueno, ya. No tengo. Ya. Mira acá. Otro. Me dice que debo hallar el lugar. Bueno, si yo quiero hallar el lugar en un cociente notable, en una división notable. Pregunta. Una división notable, jóvenes, es una división, pues. Un cociente notable es una división. Donde al joven le tienen que dar el dividendo y el divisor. Y él, mediante la aplicación de algoritmos, obtendrá el cociente y el residuo. Pero si la división es notable, entonces el cociente se obtiene mediante ¿qué? Una fórmula. Y el resto siempre ¿cuánto es? Cero. Eso jamás debe olvidar en los cocientes notables. Muy bien. Para obtener cualquier término en un cociente notable, ¿qué se hace? Se escribe la primera base elevado al número de términos menos el lugar solicitado por la segunda base elevado a K menos 1, al lugar menos 1. Entonces, aplico, ¿no? Estoy en busca del término K, que no lo conozco. Bueno, ahí está la primera base, el número de términos menos K, la segunda base K menos 1. Como esta expresión es potencia de potencia, multiplico. Pregunta, jóvenes, ¿qué es el grado absoluto? Concepto, rápido. ¿La suma de los exponentes de las variables? Entonces, suma los exponentes. Ese es, ahí está, los exponentes de las variables. Reduzco mis exponentes, pero dice que debe tener 36. Entonces, despejo el valor de K, respuesta correcta, respuesta 100% braille. ¿Ya? Eh, profe, ya estoy entrando en onda ya. Ese es otro. Bueno, este todavía es ejercicio del repaso 1, ¿no? Para concluir acá. ¿Qué es? 0,5 es un medio y si es un medio es raíz. Listo. Tengo esta igualdad. Si yo tengo esta igualdad, hay dos valores por allá, los cuadrados y los cubos. Dime, ¿qué voy a hallar yo? ¿Los cuadrados o los cubos? Los cubos. Ya, gracias. Esta es para el profe. Profe, estamos en clases en vivo. Usted ordena, pues, yo tengo que ejecutar. Mire, el joven que dice, ah, quiero hallar al cubo. Entonces, inmediatamente elevo al cubo. Y en mi cerebro, al ver esta expresión al cubo, me acuerdo, pues, se parece a una fórmula. ¿Qué dice mi fórmula? Ojo que hay dos identidades, la desarrollada y la factorizada. Yo les he dicho, en productos notables, gracias Joel, ¿ya? A ver, ¿qué dice? La factorizada, ¿no? Cubo del primero, cubo del segundo, el triple producto del primero por el segundo, por la suma de los dos. Entonces, eso voy a aplicar aquí. Ahí está. Cubo del primero, el cubo del segundo, gracias Eustaquio. Más el triple producto del primero por el segundo, por la suma de los dos. Y eso sería igual a cuánto? A seis raíz de seis. Ya, me voy a apurar. Producto es un, la suma de los dos. ¿Cuánto es la suma de los dos? Ahí está. Raíz de seis. Entonces, despejo lo que me conviene y ya tengo la respuesta, que sería tres raíz de seis. ¿Está bien hasta ahí? Gracias, Denis. ¿Correcto? Ya. Entonces, yo ya tengo mi respuesta. Usted, como estudiante, dígame mentalmente, ¿cuánto sale esa expresión? Cuatro. Excelente. ¿Qué ha hecho para obtener cuatro? Bueno, la señorita y todos los jóvenes, creo, han agarrado y lo han elevado al cuadrado. Si elevo al cuadrado, ahí está el desarrollo, el que estaba sumando pasa restando y tengo cuatro. Bueno, para que quede bonito la diapositiva y le puedas tomar una bonita foto, ahí está lo mismo. El producto es uno y la suma raíz de seis. El que estaba sumando pasa restando y ya tengo. Pero, profesor, mire su respuesta y mire mi respuesta. Yo necesito el valor elevado al cuadrado. Mi expresión elevado al cuadrado, ¿cuánto me sale? Ustedes, sacando la raíz, ¿cuánto sale? Ahí está expresado, ¿ven? Bueno, entonces, respuesta correcta, respuesta 100% de la raíz. Una pregunta bastante sencilla sobre el tema de productos notables. ¿Ya? Otro. ¿Encontrar el valor de A para que una raíz en la ecuación sea el doble de la otra? Que una raíz sea el doble de la otra. Bueno, creo que esto pueden encontrar en los libros. Ahí está, una ecuación cualquiera. Yo quiero que una raíz, ahí está, sea el doble de la otra. O en su defecto, quiero que una raíz sea la mitad de la otra. Pueden ser esas dos acepciones. La teoría, ¿qué dice? Que debe cumplirse esto. Entonces, usted memoriza la identidad y ya está hecho. Usted es mi alumno. Gracias, Joel. Eso no es, no es así. ¿De dónde sale esa fórmula? ¿Lo han traído los extraterrestres? No. Pregunta. Rápido con ustedes, jóvenes. Aquí están las dos raíces. Gracias, Maribel. Si yo escribo 3M, ¿qué es para usted? ¿Qué he hecho con las raíces? Gracias, Camila. Maribel. Sumar. Ah, sumar. Y en la ecuación de segundo grado, ¿a qué es igual la suma de las raíces? Habla. Menos B sobre A. Menos B sobre A. Y si yo te presento la expresión 2M al cuadrado, ¿qué he hecho? Gracias, Karen. Multiplicar. Multiplicar. ¿Y cuánto sería el producto? C sobre A. C sobre A. Ahora, como yo estoy poseído, mira lo que voy a escribir. M al cuadrado es igual a cuánto? A B al cuadrado sobre 9A al cuadrado. Aquí sería M al cuadrado sería igual a C sobre 2A. ¿Me entienden? Bueno, si el igual está acá, ¿por qué no lo paso para acá? Ahora, como son iguales, entonces estas expresiones son iguales. Acá simplifico la A y ahí va. 2B al cuadrado menos 9 veces AC. De ahí viene la identidad. De ahí viene la identidad. ¿Se dan cuenta? O sea, no es pues también, no es nada del otro mundo deducir fórmulas, propiedades. Solo utilizar correctamente el álbum. Es por eso que usted encuentra esto en los libros. Bien, entonces mi joven amigo, inmediatamente, profe, aquí está A, aquí está B y aquí está C. Aplico la identidad. 2 veces B al cuadrado es igual a 9 veces A por C. Simplifico, entonces respuesta correcta, respuesta 100%. Felicitaciones a todos los jóvenes que han obtenido. Ahora sí, pregunta, no está en la guía. 90 segundos, por favor, jóvenes, ¿ah? ¿Ya? A ver, poniendo el cronómetro a cero, pregunta, ahí va. Empezamos. ¡Gracias! 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 Ya, 40. Creo que yo lo hago nomás, ¿no? Parece. Sí, pero estamos perdiendo el tiempo. Ya, a ver, escuche. Dado el polinomio, bueno, veo un polinomio que es de tercer grado, hallar la suma de los factores. Entonces, inmediatamente el joven infiere que esté en el tema de factorización. Su profesor, conmigo, hemos recordado cuatro formas. De todas las que existen, la UNSA me pide cuatro. ¿Cuál es? Aspa simple, aspa doble, aspa doble. Ya, listo, gracias, Joel. Aspa doble especial y divisores binomios. Ya, yo le pregunto y usted me va a responder con un sí o no, según corresponda. Y usted, y bueno, pues, ya yo le voy a explicar por qué usted dice sí o no. ¿De acuerdo? Pregunta. En este ejercicio, jóvenes, yo les pregunto. Es lo mínimo que me pueden hacer es reconocer. Jóvenes, en este ejercicio se puede aplicar el aspa simple. Conteste, sí o no. No. Bien. No. No. No, profesor. Uno, en primer lugar, profesor, es que deben venir tres temas. Y la otra razón, que el exponente del primero siempre debe ser el doble del segundo. ¿Quién lo malogra? El X al Q. Es por eso que no puede ser el aspa simple. Pregunta. ¿Puedo aplicar el aspa doble? Sí o no. Sentencia. No. No. ¿Por qué no puedes aplicar? ¿Por qué me dices que no? Porque, profesor, para el aspa doble se necesita al menos la presencia de ¿cuántas variables? Dos. Como esta tiene uno, descartado el aspa qué? Doble. Pregunta. ¿Puedo aplicar el aspa doble especial? Responda. ¿Sí o no? Sí se puede. Ahí está. Joel agarra y me dice. Sí se puede. Siempre y cuando, profesor, usted que haga. Porque a nosotros nos han dicho que para aplicar el aspa doble especial debe venir en ¿cuántas variables? En una. Para la un se estoy hablando, ¿ah? En una. Pero el grado, ¿qué debe ser? Cuatro o múltiplo de cuatro. Pero es tres. No, profesor. Que usted, no sé, yo soy 100% Brice. Y ahí está. Entonces, sí se podría. Pregunta. ¿Se puede aplicar divisores binomios? ¿Hable? ¿Sí o no? Sí. Sí. Gracias, Evelyn. Evelyn está. Hay varios jóvenes que ya están dando la respuesta. Pues sí. ¿Por qué, profesor? Para divisores binomios se puede aplicar cuando viene en una variable y el grado es mayor que uno. Lo que nosotros conocemos bajo el rótulo de Rufi. Entonces, tiene dos apreciaciones que aplicar. Puede aplicar. Gracias, Maciel. Entonces, bueno, como la idea es que nos estamos preparando, voy a resolver de las dos formas. Primero, convirtiéndolo en un polinomio de cuarto grado y aplicando el aspa doble especial B, le he agregado el C. Entonces, factorizo los extremos. Ahí está. Y el joven dice, jaja, chispas, no le salió al profe. Era seis y le ha salido solo dos. ¿Qué crees que debo hacer con el dos? Restarnos. No, ¿cómo le vas a restar? Le sumaré. ¿Cuánto? Cuatro. Cuatro. Entonces, cuatro más dos es el seis. Ahora, ¿quién se factoriza? El de color rojo. Y ahí está factorizado y comprobado. Siguiente. La tercera aspa, que debe ser una comprobación y de verdad que sí sale. Ocho, siete, quince. Entonces, ahora recojo mi aspa y logré factorizar y ya puedo dar mi respuesta. Pero, profe, usted nos ha dicho que podemos aplicar también Ruffini, o sea, divisores binómetros. Muy bien. Miren, les voy a hacer recordar. Para yo poder aplicar Ruffini, lo primero que tengo que hacer es el cálculo de los posibles ceros. Siempre se consideran más o menos. ¿Ya? ¿Quién empieza? Tú o yo. Divisores del término independiente. ¿Quién empieza? ¿Usted o yo? Me decide. Ya, yo empiezo. Divisor de catorce. Dos. Hay otro. ¿Te toca? Siete. Siete. Me toca ahora. Me toca a mí. A mí también me diviertes. Tocas o no. Catorce. Pero hay otro. ¿Te toca? Uno. Uno. Qué bien. Ahora debo sacar los divisores del coeficiente principal. ¿Quién es? Uno. Como es uno, queda así. ¿Cuántos ceros tengo? Posibles ceros. Ocho. Entre estos ocho es el que tiene mayor probabilidad de hacerlo cero. Entonces, mis jóvenes amigos, voy a aplicar Ruffini. Saco el coeficiente. Uno. Seis. Quince. Y catorce. De los ocho ceros, ¿con qué valor quieres que pruebe? Rápido. Menos dos. Menos dos. Menos dos. Ahora ustedes dirán, ¿por qué mi compañero sabe y yo no? No, es que tu compañero ha visto esto. ¿Sí o no? Es este libro. Sí, está ahí factorizado. De ahí sale el menos dos. Entonces, cae. Uno. Menos dos. Cuatro. Menos ocho. Siete. Menos catorce. Será fin. Otro detalle. Cuando los coeficientes acá todos son positivos, siempre se prueba con negativos. Nunca pruebe con positivos. Va a perder el tiempo. Entonces, factorizo, profe. Entonces, mi polinomio E de X es igual a cuánto? A X más dos por X al cuadrado más cuatro X más siete. ¿Ven? Compare y es lo mismo. Así no va. Así no va. Oficialmente. Para que le tomen fotito. Ahí está. Por segunda vez. Primero debo calcular los posibles cero. Luego de ahí, al mar Ruffini. Sí, es un cero. Cero en el polinomio. No sé dónde hemos hablado de eso. Y este. Ya logré factorizar. Muy bien. ¿Qué me dice el ejercicio? Allá es la suma de los términos lineales. Acá tengo un término lineal. Acá está el otro. Y la suma es cinco. Nunca marcaría. Nunca marcaría. Nunca marcaría. Ahora, ¿qué me piden? Indique los factores. ¿Cuántos factores primos tiene? Ya. Entonces. Cuando yo he logrado una expresión factorizar en el campo de los racionales. Pregunta. ¿Se puede seguir factorizando este trinomio? No. ¿Se puede? No. Entonces, ¿recién puedo hablar de qué? De la cantidad de factores. Hábleme. ¿Factores totales? Cuatro. Cuatro. ¿Algebraicos? Tres. 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 Primos. Dos. 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 ¿Y compuestos? Una. Uno. El ejercicio me dice cuántos factores tiene. Cuando habla de factores y no identifica, está haciendo referencia a quién? A los factores totales. Por lo tanto, respuesta correcta, respuesta 100% Braille. ¿Sí? Yo les he dicho, en un examen, gran probabilidad de que venga de tercer grado. ¿Ven? O puedo aplicar las aspas o divisores binomios. Yo. Si a mí me pusieran en el examen de la UNSA, yo mandaría un polinomio de tercer grado. Eso es una bonito, bonito polinomio. ¿Verdad? Ya, 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 profe, profe, tranquilo, tranquilo. Otro. Ya, ahora sí, repaso número dos. Si el polinomio es completo y ordenado. Ya, a ver, jóvenes, ustedes escojan con qué concepto quieres, gracias Jordan, entonces me obligas a hacerlo rapidito. ¿Con qué concepto quieren que trabaje, gracias Joel, completo o ordenado? Escoja. Completo. Completo. Profesor, cuando es completo, miro el número de términos. Uno, dos, tres. Si tiene tres términos, ¿de qué grado debe ser? Habla. ¿Tres? No, dos. No, 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 no. Es así. Si tiene tres términos, ¿de qué grado debe ser? Dos. Dos. Jóvenes, si es de grado diez y es completo, ¿cuántos términos debe tener el polinómico? Uno. Uno. Claro, pues. Ya, profesor, entonces, como tiene tres términos, debe ser de grado dos. La pregunta es, ¿quién debe tomar el grado dos? La expresión o el exponente que represente la mayor cantidad. O sea, ¿cuál de estos dos creen que debe ser el que debe ser dos, pues? Seis alfa menos dos menos tres. Esa es la. Entonces, este debe ser dos, pues. Me ha dicho que es completo. Si este es de grado dos y este es de grado cero, entonces resulta que este es de qué grado? Uno. ¿Sí o no? Ya. Ahora, miren. Otro detalle. Otro. Ya no quiero alucinar el completo, sino el ordenado. Los polinomios se pueden ordenar de dos formas. Creciente y decreciente. Por ejemplo, yo me fijo en el dos y este es de grado cero. Pero me ha dicho que es ordenado. Quiere decir que el siguiente exponente de cuánto debe ser. Si es ordenado. Y el siguiente exponente, ¿qué debe ser? De grado dos. Se dan cuenta. De cualquier forma, llegamos a obtener, pues, los valores o las identidades que me van a permitir solucionar. Ya, pregunto yo. Y usted responda rápido. B, ¿cuánto? Beta. ¿Cuánto vale beta? Siete. Siete. Si beta vale siete, alfa, ¿cuánto vale? Dos. Así me gusta. Entonces, como tengo el valor de alfa y beta, escribo mi polinomio. De este polinomio, ¿qué me están pidiendo? El resto. ¿Qué debo aplicar cuando en una división me piden el resto? Habla. Tema del resto. Eso es. Así yo te he enseñado. Si me piden el resto, lo primero que debo intentar es el teorema del resto. ¿Ya? Pero para eso me tienen que dar el dividendo y el divisor. Muy bien. Entonces, tomo el divisor igual a cero. Reemplazo. Si reemplazo, estoy hallando el resto. Simplifico. Respuesta correcta. Respuesta 100%. Bueno, pues, felicitaciones. Reiterar la felicitación a los compañeros que me han dado la respuesta. ¿Ya? Bonito, ¿no? Un tema muy bonito. Me agrada. Otro. Funciones. Entonces, profe, pero usted no hace funciones. Usted debe hacer álgebra. Entonces, polinomios. Ya. No es función, es polinomio. Es lo mismo. Joel ya tiene respuesta. Polinomios. Se le conoce, gracias a usted. Se le conoce con el nombre de Jordan, gracias. Se le conoce como notación funcional o notación polinómica. Dennis, gracias. Profe, este es pre-fácil. Mire, acá tengo a la X. En lugar de X, ¿qué debo colocar? 2X. Entonces, el joven escribe, en lugar de X, 2X al cubo más 1. Hago mis operaciones y F de 2X sería igual a cuánto? 8PX al cubo más 1. ¿Me dejo entender? Eso es. Muy bien. A ver. Entonces, me dicen que debo hallar F de X. Ya, F de X es esta expresión. Cuando en X, coloco 2X. ¿Cuánto sale? Ya tengo. Por favor, dísteme qué pasaría en F cuando F de X, cuando en lugar de X pongo 3X. ¿Cuánto sale? Bueno, gracias, me tengo que apurar, 27X al cubo. Bueno, en sí, estas son ecuaciones, ¿no? Porque esta variable es X. ¿Qué puedo hacer? Pues, lo tomo como un sistema y lo sumo. Entonces, el otro también debe sumar. Sume. Rápido. Esa es la velocidad para sumar en mis jóvenes, amigo. Ya tengo la suma de estas tres funciones a chispas. Entonces, esta expresión, con esta expresión, ¿qué deben ser? Iguales. Iguales. Iguales, yo le acepto a los chicos de sociales. Te soy sincero. Si los chicos de sociales me dicen, son iguales, me atraco. Pero un joven de ingeniería, ¿qué tiene que ser? ¿Qué me tiene que decir? Que los polinomios, ¿qué son? Idénticos. Excelente. Ese es el término adecuado. Deben ser idénticos. ¿Cuándo dos polinomios son idénticos? Habla. Cuando los coeficientes de los términos semejantes, ¿cómo son? Ahora sí, tienes que decir iguales. Iguales. ¿Me han entendido? ¿Sí? Cuando los coeficientes de los términos semejantes, ¿qué son? Iguales. Entonces, P vale 4, respuesta correcta 100%. Es muy, muy adecuado que usted utilice la terminología adecuada. ¿Ya? Uno más. Allá. Quedamos ahí. Esta es para la siguiente clase. Para el día lunes. La ventana. Mírala ahora. Exacto. Sigue. Miren. Ah, bueno, ya salió ya. No. Ya. Nos quedamos ahí para la siguiente clase. ¿De acuerdo? No, exacto. Con ustedes siempre se avanza bien, ¿no? Eso me da gusto. Siempre me ha gustado trabajar con los grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque son jóvenes con los cuales, pues... No, salió. No, no. No, no. No.